Sí, por supuesto. Yo creo que para los adultos mayores, como para toda la sociedad, debería ser. Pero fundamentalmente en esta franja etaria, los adultos mayores, el encuentro es posibilitador de muchísimas experiencias muy lindas. El poder encontrarse hoy 160 adultos mayores y poder ver que hay otro, cómo le está pasando, qué le pasa al otro y qué se puede compartir y qué tenemos de similar y de diferente, enriquece muchísimo la vida de todos. Yo creo que la alegría que se ve hoy y la energía de hoy es para envidiarle. Ya conocemos al Centro de Jubilados y Pensionados de San Carlos. Cuéntenos de dónde son ustedes. Sabemos que vienen de la ciudad de Santa Fe. ¿Y se llaman la esquina? El lugar donde viene el grupo de adultos mayores es la esquina encendida, que es un lugar del Estado que depende de la Secretaría de Desarrollo Deportivo. ¿De la provincia o de la ciudad? De la provincia. En donde se juntan los abuelos a realizar distintas actividades, desde gimnasia para adultos mayores, el taller de la memoria, ramos generales, después talleres culturales que hay también en el lugar. La verdad que tienen una propuesta bastante amplia y bueno, a principio de año nos juntamos allá en la esquina encendida, eran la mitad de lo que son ahora. Así que la convocatoria es muy buena cada vez que se propone esta actividad. ¿Es gratuito todos estos talleres que ustedes mencionan? Sí. Toda la propuesta que tenemos en la esquina encendida, desde el área cultural, área deportiva, son todas gratuitas. ¿Solventadas por la provincia? Sí. Y el año pasado le sumamos la pileta climatizada, que es la única que hay en Santa Fe del Estado Provincial. ¿Son muchos los abuelos que concurren? Aproximadamente, entre las actividades de cultura y de deporte, tenemos unos 150 que van. Bien, qué bueno. Bueno, este tipo de encuentros son muy esperados, imagino, ¿no? Sí, ellos lo esperan con ansia, ya desde abril que habían ido a la esquina hasta ahora, estaban esperando que se haga la invitación formal y poder participar. ¿Suelen tener este tipo de salidas fuera del lugar? Generalmente, para el tema, las salidas son en el programa de adultos mayores que tiene la provincia. Que, bueno, el año pasado estuvimos acá también, el año pasado sí, vinimos acá para los Juegos Mayores. Si no, ahí en Santa Fe hemos ido al CAR, hace unos años, a visitar el CAR. Muy bien, bueno, que tengan una linda estadía en San Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, por hacernos pasar este lindo momento.